FAU Muy buenos días a todos los asistentes a este evento que ha organizado FAU y muy especialmente a la señora Eve Grobley, representante de FAU en Chile, como también al ministro de Agricultura, don Antonio Walker, que hoy nos acompaña. Todos los héroes de la alimentación que trabajan en forma anónima merecen ser reconocidos. En esta oportunidad me han invitado para entregar un especial reconocimiento, especial porque la persona a la que reconoceremos más adelante ha tenido una brillante trayectoria profesional, desarrollando las bases del tratamiento de recién nacido con errores innatos de metabolismo. Para mi ocasión es aún más especial, ya que tuve el privilegio de trabajar junto a ella hasta cuando fui director del INTA de la Universidad de Chile, pudiendo valorar entonces su gran capacidad, su entrega, su generosidad y sin límites en beneficio de los que genéticamente estaban dañados. Ya saben a quién me refiero. Hablo de Verónica Cornejo, profesor titular de la Universidad de Chile, magíster de nutrición de la misma universidad, quien ha aportado generosamente a sus esfuerzos en el área de nutrición clínica. Ya desde su tesis de magíster, titulada Programa Piloto de Pesquisa Neonatal para Feniquetonuria e Hipotiroidismo Congénito, logró formar en el año 1992 un equipo multiprofesional capaz de desarrollar un programa nacional que hasta ahora ha rescatado a más de 3.000 niños chilenos que han nacido con esta severa y cruel discapacidad mental. Verónica ha logrado concretar su compromiso en forma positiva, hasta lograr que se desarrollaran políticas públicas para este grupo de patología que hasta entonces no tenían solución. Es así como desde 1995 forma parte del Comité Asesor del Programa Nacional de Fenilquetonuria e Hipotiroidismo Congénito del Ministerio de Salud. Ella ha sido además fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Errores Congénitos del Metabolismo, Pesquisa Neonatal, habiendo organizado el primer congreso de esta sociedad en el año 1999. En la actualidad se reconoce internacionalmente su aporte y el desarrollo de protocolos de manejo de errores metabólicos congénitos, hasta entonces sin solución. Es autora de 90 publicaciones científicas nacionales e internacionales y más de 70 capítulos de libros y otros materiales docentes de amplia difusión. Ha realizado docencia de pre- y posgrado para presentes y futuras generaciones de médicos, nutricionistas y profesionales de la salud en diversos países de América Latina, mediante numerosos cursos presenciales y online. En nombre de todos ellos, muchas gracias Verónica y felicitaciones al entregarte este reconocimiento como heroína de la alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!